Eh, ha aparecido lo de una persona ¡Eyo! Sorry, eh Sorry Vale, a ver Eh, chavales, mientras el Chumi se mete, ¿vale? Seguramente vayamos al Outpost, ¿vale? Vale, yo estoy en E1 Eh, pues... ¿Qué hago? Suicídate, suicídate Pero el Chumi, si tú y yo la han wipeado, ¿no? Este servidor Vale, vale, si no decía Hostia, que no somos amigos Vale, chavales No somos compañeros Mira, no suele como que somos compañeros No somos amigos No, 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 no Y luego le preguntamos Le preguntamos Pero tú fue más porros y me... Ah, hi, hi, hello, hello ¿Dónde estás? No, 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 no I'm friendly, I'm friendly I'm friendly No, 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 no No, please, no, no, no Bueno, pues nada Me persiguen dos personas, Chumi ¿Dónde estás? Mira, mira Mira dónde estoy Mira dónde estoy D14 D14 Sí, me está siguiendo Me está siguiendo Me está siguiendo dos personas Me está siguiendo dos personas Tengo mucho miedo Vale, te veo, te veo, te veo a correr ¿Tenían algo esas dos personas o van con piedra? Una hacha Una hacha de metal tenían Me estoy quedando en sus putos muertos No sé si me está siguiendo No me quiero girar Estoy en el río desde 13, ¿vale? Ah, hostia Pues vaya vuelta tengo que dar Vale, he hecho mi perro cerca de hacia mí Estoy yendo Vale, no te sigue nadie ¿Seguro? ¿Qué? Limita al equipo Nesto piedra, piedra Necesitamos piedra Madera tengo mil Creo que veo piedra, espérate No me jodas Te documento ¡Ah! ¡Su puta madre! Pasa Nada, nada, el cactus Espera, que te ha ido a picar la piedra Dale ahí, dale ahí, dale ahí, carito Ahí va, hijo de puta Es que me ha dado dos, hostia Cuidado, tengo cuidado No, no, no Sí, sí Me ha dejado 39 vidas, hijo de puta Hay un coche, hay un coche Agáchate, agáchate Vale, me lo muevo ¡Madafocas! Quiero que me da la vuelta No, no, no será capaz, ¿no? Como venga ahora aquí un pavo con una pistola, tío Tío, ve Eh, tengo balas de pistola Aquí arriba está la recicladora Está bastante bien este sitio, eh Para utilizarlo Ya, ya, ya Pero ten cuidado con la gente Ah, pero Ay, perfecto, perfecto Recíclame Lo digo Eh, la escopeta de mano Utiliza eso Eso o no Sí, sí, sí Cuidado ¿Eres tú el que está andando? Eh, no No me jodas Chumi Sí, sí, sí Nos ha colado alguien Chumi, chumi, chumi ¿Dónde está? Aquí, aquí Quita, quita en medio Quita en medio No Stay away Get away from here Yes, yes Run, run for your life Eh, hombre, hombre Ah, español Ni hombre ni polla Ni hombre ni polla ¡Viva España! No, pero no lo mates Que español No, pero Que español No me jodas Es un burlap No, no, no El burlap dámelo a mí Porque me he equivocado Perdona Vale, perfecto Vamos Eh, pero no ibas a hacer un arco o algo Sí, pero arco solo me da para mí Pero tú tienes la escopeta, hijo puta Me llevas un hijab Y una Y una Y una escopeta, madre mía Te me acercas y levanto la mano directamente Dan balas Eh, eh Hay un pavo ahí, eh Espera, espera, espera Estrategia, estrategia ¿Le disparo? No, no, no Aguanta, aguanta, aguanta Vale, sí Es que tiene hazmat Bueno, pero eso da igual Tampoco nos va a hacer aquí un hijo Si tiene pipa o algo así Ah, bueno, eso ya Sí, por favor, hazla puesta a pie En que si ponen una Que no puedas pillar la otra Eh, hay un pavo, hay un pavo, hay un pavo Igual Le da una Está corriendo No dispares ahora Eh, se ha hecho una casa al fornite Sí, sí Ahora disparale Disparale, disparale Disparale, disparale Que tienes que mantener Es lo que tiene la escopeta de mano, bro Tengo cinco de vida, eh Tengo cinco de vida Me cago en mis muertos No pasa nada Yo tengo vida de sobra Sí, sí, yo no Bueno, espérate que la gente puede entrar aún, eh No me jodas Vale, ¿qué código ponemos? Eh, siete, siete Ocho Nueve Como ya, dale, dale Vale tú, yo Que va, me Su puta madre Toma, anda Come esto Hostia, la casa ¿Sabes dónde está? ¿Dónde? Tenemos que localizarla, eh Ah, ah, ah Sí, sí Me voy a localizarla Corre, corre Música épica Música épica Zizac, zizac, zizac Chumino que no morir Chumino que no morir A ver, a ver, a ver No, no Me ha pasado todo Está haciendo vida Su puta madre Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no me das, que no me das Yo no reviso entrada y el otro dupea Sí, me quedo arriba Custiando con el de esto Vale, ahora cuidado, eh Esto es muy peligroso Me encuentro un botiquín aquí Sería la polla Vale, vigila y o vigilo pasillo Vale, comida Por fin Come, come, come ¿Estás revisando pasillo? Sí, 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 lo estoy mirando yo Lo problema es que si me van por detrás No hay un tercero para mirar por la espalda Dejo revisar pasillo Pants Los panty, los panty Si yo fuera presidente Habría pizza para almorzar todos los días Y las menores En falde sin panty ¿Eh? Pero por qué había esto que andamos vosotros ¿Dónde estás? Detrás tuyo Salud de quién es No, 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 no Es alguno de esos pasos Hay pasos fuera, eh Shift, lo he visto Pero la verdad es que se me ha puesto mi inventario solo Voy a rush, eh ¡Eh, chume! Chume, chume, chume ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, mira, mira el directo Es blanco, es blanco, eh Está abajo, está abajo uno No, no, no Son dos de la casa, creo Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Vaya, vaya, vaya mocha Vaya mocha, vaya mocha Cuidado, eh Que entran Estoy tocadísimo, eh No veo nada Vale, ha entrado uno Ha matado Ha matado Vale, tengo un 38% de reaparecer Me están luteando Te van a matar Ahí va, ahí va, ahí va Son dos Están matado Chume, chume Que son cuatro Son cuatro Pero, pero, ¿qué cojones? Que habían cuatro personas Bueno, chume Voy a salir Con la antorcha Y con dos huevos Te espero en casa mejor No, yo diría que vaya yendo Pero es que lo he sacado De la antorcha Una persona que se ve muchísimo Vale, pero vamos al fish in out post Que raro Pero si estás en el fish in out post Tú ya Tú, Col Cómemelo, huevo, juego A ver, a ver Me estoy congelando Chume, me estoy congelando Chume, me estoy congelando Hijos de puta Hijos de la grandísima puta Pues voy a tirar un pedrolo Ped Chume, chume 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 Una hacha Hay una persona Chubi, no dejo la que estoy dibujando Chubi, ¿cómo me voy? Me lo he cargado Vamos Te lo has cargado tú Vale, bueno, ¿y el fusible cómo lo hacemos? Bueno, ¿qué es Chubi? A ver, dame la tarjeta Tú, deja de pintar los puñeteros cuadros No ¡No! ¿Cómo lo deteo? ¿Cómo lo borro? Que me lo des, que me lo des, que me lo des Ah, sí, darte lo doy, pero Tiene la tarjeta ¡Modelito de revista, pero! Chubi, mira lo que te he hecho, mira, no lo cambies No lo cambies, no lo cambies Vale, reciclamos toda la vez Deja poner lo mío y tú pones lo tuyo ¿Qué no va a haber espacio? Eh, sí que hay Eh, me veo sexy, eh Mira mi skin, está todo guapa Me da puta mierda Es que si la gafa te dan flow Y la barba esa por la cara Su puta madre ¡Mira, gente! ¡No, no, 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 no! Vale, están entrando Joldea las escaleras No puses ¡Oh, shit! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia puta! Pues nada, pues vamos a refuerzar la casa ya Claro, claro, estoy pidiendo madera Ah, bueno, sí tengo los de madera Life is Roblox T¯ cross Yeah almost to be an angel by my side T¯我就 p Значит un tarón ¿Cómo están haciendo naves? ¡Ah, trabajo, trabajo! Es que ha sido aplicado Es que eso me lo metió Una desmada procura Kinger ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Que no me vas! ¡Que no me vas! Un Keith ¡Suscríbete al canal!